Entra unos 30 metros de profundidad adentro, ahí justamente encontré la huella que te estoy comentando Amigos, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a otra nueva aventura más Y en esta oportunidad me encuentro en el departamento de Huancabélica Bueno, en este video estaré explorando un lugar misterioso en este lugar, un volcán llamado Potorchi En este video me encuentro con mi amigo Stalin del canal J.E. Ventura Ay, ay, ay ¿Qué tal Stalin? ¿Cómo estás? ¿Qué tal bro? Atrépate Estimado Abel del canal Atrépate, ¿qué es lo que vamos a encontrar en ese volcán? ¿O qué es lo que vamos a hallar? ¿Con qué cosas nos vamos a encontrar allí? Prácticamente vamos a explorar las cuevas dentro de ese volcán Son tres cuevas que tienen, por decir, historias tenebrosas, historias misteriosas en el lugar La primera cueva que vamos a explorar se llama la Arcillosa Supuestamente el nombre mismo le dice Arcillosa Claro, claro Porque hay cantidad de arcilla dentro de ese lugar Acompáñanos en esta nueva aventura Vamos a caminar todo esto Dentro de este lugar encontramos la cueva de la Arcillosa Bueno, estamos en un panorama espectacular Desde aquí podemos observar Huancavelica, el Coliseo de Toros Todo el panorama de San Cristóbal Dentro de este lugar ya Ahí está la cueva de la Arcillosa Bueno, hemos hecho una caminata por todo este lugar Nos encontramos en la primera cueva de la Arcillosa Y se puede observar Impresionante este lugar Se nota algo tétrico, ¿no? Mira, por la vegetación cubierto Supuestamente, según cuentan, ¿no? Que esto ha sido parte de una mina, algo así Porque por el desmonte, mira Se puede observar Y ahí se tiene una profundidad inmensa Ya cubierto por la vegetación en este lugar Vamos a entrar un poquito Con cuidado, ¿no? Porque acá veo costales Wow, impresionante Se puede observar dentro de este lugar Alumbres No solo nos hemos podido encontrar Con estas piedras de diversos colores Diferentes colores Parecen pinturas rupestres También esta cueva Se parece bastante a una mina Porque estas piedras Solo podemos encontrar dentro de las minas Son óxidos Sí Como vetas Sí, 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 exacto Subir hasta arriba Estamos dentro de un volcán Wow Este parece estar Como un amortiguador, algo así Listo, mira ese lugar Se observan bien Estamos dentro de un volcán Y nuestras rutas Más arriba Está subiendo También le gusta explorar Así como nosotros Quizás Los materiales distintos colores Mira Wow Esta piedra cambia de color Y mira Acá el óxido Mira, Stalin Estamos en una parte ahorita Nos falta Otro más arriba Ahí está Si subes eso Ahí vas a encontrar Una madera Como sosteniendo A la misma roca Wow Qué impresionante Gente Mira Acaba de pasar también algo ¿Dónde? Prácticamente Hace un momento Estaba subiendo Ya Estaba dando el respectivo ascenso Ya Mi gorra así de la nada Se abrió Mira Wow Se abrió de la nada ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No entiendo Ya que lo había apretado bien Y se le abrió de la nada Wow Algo impresionante ¿No? Encontramos otra salida Mira Jota Claro Claro Algo impresionante ¿No? Y la curiosidad Me quiere matar ¿Qué habrá dentro de eso? No lo sabemos No lo sabemos ¿Vamos ahí O subimos por el otro cuadro? Vamos a seguir explorando Nuestro amigo Stalin Del canal Jota Aventuras Se está atreviendo A subir arriba La curiosidad Para saber ¿Qué hay En ese lugar arriba? Porque A mi perspectiva Se nota como Una salida ¿No? Sí Sí, bro Atrépate Así es Y pues en esta ocasión Wow Tiene sentido Al que alguien Me ha agarrado mi espalda ¿En serio? De verdad ¿De verdad? De verdad De verdad Ya sube, sube A ver Vamos a ver Con cuidado Con cuidado Trepada A esta roca Así que gente Si quieren más adrenalina Vayan a su canal De J.A. Ventura Así es, así es Vamos a descubrir En qué cosas nos encontramos Les pásen La filmadora, bro Ya, ya Como la pueden ver Pues Estamos explorando Este misterioso lugar No sé con qué cosa Qué impresionante Como la pueden ver Mi bro Trepate Se ha quedado solo Desolado En medio De la nave Con esta nueva Aventura Wow Qué impresionante Estimados Y pues justamente Esta es la cueva Por donde Que he podido Salir Desde lo más abajo Desde lo más abajo Prácticamente Desde lo más abajo Y pues Yo pienso que Esto es Una salida También De este Cueva Arcillosa Llamada Ya que le conocen Como un volcán Así es Si hay una salida Bro Atrépate Así Justamente de acá No es No hay la necesidad De saltar Nada de esas cosas Simplemente Puedes salir Tranquilamente Así es Así es Así es Pero vamos a tener Que regresar Que regresar Ya que es una De sus salidas De esta cueva Llamada Arcillosa Así es Ya que esta cueva Oculta Muchos volcanes Y esta cueva Está al lado De la provincia De apartamento De Juanca Hay que hacer Este tipo De adrenalinas Aventuras Estarías ejercitando Tanto los pies Los brazos Les recomiendo Pero este lugar No vengues solo Si vas a venir A este lugar A realizar unas travesías Venga entre varios Está muy peligroso ¿No es así Bro Atrépate Si Recom Mira justamente Va a saltar Para que pueda Descender De Cuidado Con cuidado Con cuidado Con cuidado Estarían Una parte Acá el oxígeno Ya es Corto Ya Mira se puede observar Esa madera Está reteniendo A los dos Estes Parece como umbral Si Está deteniendo La roca Esa madera Esa madera Cae Se cae Y todo Entra más o menos De este De madera De este tronco Entra unos 30 metros Profundidad Adentro Ahí justamente Encontrar la huella Que te estoy comentando Adentro Impresionable Y como la pueden ver Justamente Abel Del canal Atrépate Está dando El respectivo Descenso Demasiado ¿No? Demasiado estrecho Pero arriba Normal Puedes seguir Realizando La exploración Sí Pero está Lómbrame Está Lómbrame Para arriba Para arriba Sí Sí Y acá ¿Cómo están? Bien Y como la pueden ver Ya Por fin Bajó Con las manos Sucias Como en el mío También Como la pueden ver Mira Mi mano se encuentra Demasiado sucio No sé No sé por qué encuentro Lana Cantidón Nos hemos encontrado Con muchas cosas Y aparte de eso Puches la ropa También Un trayecto impresionante Esta cueva misteriosa Donde hemos encontrado Como huellas ¿Qué te pareció La aventura Jota? Abel Del canal Atrépate Pues muy extremo Muy extremo Y algo sorprendente Algo extraño Que nos hemos podido encontrar En lo más adentro Prácticamente De 30 A 35 metros De altura De altura Ajá De altura Wow Impresionante En ese lugar Hasta hay sentido Que alguien me agarraba La espalda Sí pues Hasta tú también me contaste De ahora ¿Ha escuchado el sonido o no? Sí Wow Impresionante Es algo misterioso Este lugar Que está cerca Aquí a la provincia Departamento De Huancabelica Así que Jota ¿Y dónde en cargas Te encuentran? Pues me van a poder encontrar En todas mis redes sociales Como J.E. Ventura Así que Sin más que decir Con nosotros Será hasta Una nueva aventura Vamos